En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. También gracias a la Asociación Cáncer de Panteas y Fundación Más Que Ideas por invitarme en esta jornada. Muchas gracias. Gracias a todos. Tan sencillo como saber los hábitos previos del paciente. No es lo mismo una persona que previamente al diagnóstico del cáncer de páncreas comiese dos veces al día, que eso lo encontramos frecuentemente, que una persona que ya en su práctica habitual tomase cinco comidas al día de forma saludable. No es lo mismo. Luego a la hora de adherirse a las recomendaciones que les vamos a dar en la consulta. Además es muy importante el sueño. Los pacientes descansan mal y eso influye en su estado nutricional. Y una de las cosas más importantes es el estado de ánimo. Es normal cuando a uno le dan la noticia de tener un cáncer de páncreas que tenga cierto duelo respecto a ese diagnóstico, pero también podemos encontrar que ese duelo sea patológico o que esa reacción sea demasiado exagerada en el sentido que necesite un soporte psicológico un poquito más especializado. Y es importante detectar a estos pacientes porque se van a beneficiar en ese sentido. En cuanto a las causas relacionadas por el tumor, lo diríamos como en tres grupos de causas a su vez. Uno es el síndrome de caquexia anorexia relacionado con la pérdida de peso. La caquexia es un síndrome multifactorial muy complejo en el que hay una interacción entre el tumor y el huésped que produce una serie de sustancias que son citoquinas, que son proinflamatorias y que van a producir una serie de alteraciones metabólicas. Esto que va a producir va a producir una pérdida de masa muscular fundamentalmente, que es el ítem más importante de la caquexia, junto normalmente con una pérdida de masa grasa y la consiguiente pérdida de peso. La caquexia es muy dependiente del tipo de tumor, de forma que el cáncer de páncreas es uno de los tumores que más frecuentemente tiene caquexia. O sea, casi el 80% de los pacientes presentan este síntoma en menor o mayor grado. Luego están los síntomas relacionados con el tumor por la localización de ese tumor, como se comentaba antes. El dolor abdominal, especialmente después de las comidas, hace que el paciente tenga miedo de comer porque después le duele la tripa y entonces come menos para que le duela menos la tripa. Y eso entra en un círculo vicioso de comer menos, desnutrirme, comer menos y empeora el estado nutricional. Síntomas con compresión del propio tumor en el estómago o en el resto del tubo digestivo, saciedad precoz, digestiones pesadas o náuseas y vómitos. Y luego las causas derivadas de la alteración de la función de este órgano, como se comentaba antes, que son la diarrea, en concreto puede aparecer esteatorrea, pero no necesariamente. Muchos pacientes tienen insuficiencia pancreática exocrina y no presentan esteatorrea ni diarrea siquiera. Y sin embargo se benefician de recibir tratamiento con enzimas pancreáticos. Esta disminución de la función exocrina, de no tener enzimas pancreáticos para digerir los alimentos y por tanto que se puedan absorber, porque si no se digieren no se pueden absorber a nivel del tubo digestivo, va a hacer que tengamos mala digestión y mala absorción, con la consiguiente desnutrición. Y luego la diabetes, la alteración de la función endocrina, que sería la diabetes, si está mal controlada, también puede contribuir a perpetuar o a empeorar la desnutrición, con lo cual también hay que tratarla. Luego están las causas derivadas del tratamiento, que serían la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Empezamos por la cirugía, pues por la propia técnica quirúrgica, va a producir una disminución de la capacidad gástrica de recibir el alimento, con lo cual vamos a tener frecuentemente saciedades precoces, náuseas y vómitos justo en el postoperatorio son frecuentes, y un retardo del vaciado gástrico. De acuerdo que eso va a contribuir a esa sensación de saciedad precoz y como de malas digestiones. También puede agravarse o iniciarse una insuficiencia pancreática que no estuviera previamente, si el paciente previamente a la cirugía no tenía una insuficiencia pancreática sócrita, puede desarrollarse después de la cirugía si la resección del páncreas ha sido muy importante. Con lo cual, si no estaba en tratamiento con enzimas pancreáticos antes de la cirugía, quizás haya que planteárselo justo después. Y lo mismo ocurre con la diabetes. Pacientes que no eran diabéticos o que tenían una glucemia basal alterada, lo que dicen un poquito de azúcar, y que sin ser diabetes pues tenían unos niveles un poco alterados, y que a lo mejor después de la resección de ese páncreas, si es muy extensa, desarrollan una diabetes franca que requiere tratamiento. Y luego por no hablar de si la cirugía se complica. En muchos pacientes después de la cirugía pueden ocurrir infecciones que aumentan los requerimientos, porque aumenta el catabolismo. Puede haber lo que llamamos nosotros un híleo, que esto es que después de la cirugía, digamos que las tripas no terminan de arrancar, no hay tránsito y el paciente empieza a vomitar. Lo habitual es que se ponga una sonda nasogástrica para que se vacíe el contenido gástrico intestinal y suele requerir soporte nutricional parenteral por la vena, hasta que se soluciona el cuadro digestivo. O una dehiscencia, que es cuando las suturas, digamos que no cosen bien, como les digo ya a mis pacientes, y se separan. Entonces también requiere normalmente a estos pacientes reposo digestivo, no tomar nada por boca y poner soporte nutricional parenteral. Estas complicaciones de la cirugía son más frecuentes cuando el paciente está desnutrido. Cuando el paciente con cáncer de páncreas llega desnutrido a la cirugía, es más frecuente que se den estas circunstancias de complicaciones y hay evidencia de que aumenta la estancia hospitalar y el paciente después de la cirugía va a permanecer más días ingresados si está desnutrido, que si está bien nutrido. Con lo cual nos conviene que el paciente llegue con el mejor estado nutricional posible a la cirugía para intentar evitar en la medida de lo posible estas complicaciones. Luego tenemos los síntomas o las causas relacionadas con la quimioterapia y la radioterapia, que son múltiples. Faltar apetito, mal gusto, alteración de los olores, náuseas, vómitos, diarrea y cansancio y que todos estos efectos secundarios de la radio y de la quimio van a contribuir a que el paciente coma menos. Entonces, hemos visto que los pacientes se pueden desnutrir por muchas causas y ¿qué efecto tiene esta desnutrición sobre el paciente y sus tratamientos y su pronóstico? Pues la desnutrición hace que tengamos menos reservas energéticas para combatir los efectos secundarios del tratamiento. Los pacientes tienen más y peores efectos secundarios a los tratamientos quimioterápicos, sobre todo cuando están desnutridos, que si están bien nutridos. Además, como hay una menor síntesis de proteína y menor masa muscular, hemos dicho que la caquexia estaba muy relacionada con el músculo, esa pérdida de masa muscular, va a contribuir al cansancio, esa peor cicatrización de las heridas que se manifiesta con esa mayor tasa de complicaciones tras la cirugía. Además, va a haber mayor en general complicaciones derivadas de los tratamientos, tanto de quimioterapia como de las cirugías. Disminuye la eficacia y la tolerancia. Los pacientes son menos capaces de tolerar todas las sesiones de quimio, si están peor nutridos que si están normonutridos. Se deteriora el sistema inmune, favoreciendo las infecciones y pueden repercutir evidentemente en el estado de ánimo y por tanto disminuir la calidad de vida. De forma que un adecuado soporte nutricional, mantener al paciente lo mejor nutrido que podamos, va a contribuir a disminuir las complicaciones, tanto hospitalarias como de los tratamientos del paciente con cáncer de páncreas, reducir las complicaciones, mejorar la respuesta del tumor y en definitiva mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué puede hacer para prevenir o tratar la desnutrición? Abordar todas esas causas que hemos visto que pueden favorecer la desnutrición. No todos los pacientes tienen todas las causas que hemos visto, pero sí la mayoría tienen varias de ellas y cuantas más causas tratemos, mejor va a estar el estado nutricional de estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista de apoyo del entorno familiar y lo que comentábamos antes, recurrir a un especialista, sí, pues la situación lo requiere y va a contribuir al mejor estado de ánimo. Tratamiento intensivo del dolor, que mejora con el tratamiento del tumor, pero que requiere normalmente una escala analgésica muy importante. Tratamiento de la ectericia, pues a través de prótesis o de corticoides. Tratamiento de las náuseas y los vómitos, que en antieméticos a veces son muy intensos, requiere hospitalizar al paciente para poner su eroterapia o incluso nutrición parenteral. Tratamiento de la diarrea con una adecuada hidratación, con soluciones de tipo suero oral, una diaroterapia adecuada y a veces incluso añadimos antidiarreicos cuando descartamos que no sea de causa infecciosa. Tratar la fatiga, que es tremendamente difícil. Aquí hay que intentar tener un equilibrio entre hacer actividades relajantes y descansar y mantener siempre cierta actividad física. Hemos visto que la caquésia está muy relacionada con el músculo. Entonces, mantener ese músculo activo con ejercicio o actividad en función de las posibilidades en la situación clínica del paciente va a contribuir mucho a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de páncreas. Comentando, tratar bien la diabetes y la insuficiencia páncreas ticaxocrina. En cuanto a la diabetes, no hay que restringir los hidratos de carbono. Muchos pacientes nos vienen diciendo como tengo diabetes no puedo tomar hidratos de carbono. Esto es falso. Los pacientes con cáncer de páncreas tienen enormemente talga de desnutrición que lo que nos interesa es aportarle todos los principios inmediatos y luego ya nos encargaremos nosotros de, con insulina u otros antidiabéticos, de ajustarla y ponerle bien el azúcar donde toca. ¿De acuerdo? Y lo mismo con la insuficiencia páncreática ticaxocrina. No hay que restringir la grasa. Se ha visto que el paciente puede tomar cantidades normales de grasa, hasta un 30% del aporte calórico total del día y que si lo combinamos con las enzimas páncreáticas esa grasa se va a absorber. Lo que hay que dar es suficiente cantidad de enzimas páncreáticas por comida, ¿de acuerdo? Y en todas las comidas que el paciente haga. No vale hacer, tomarlo a principio del día y eso ya que le sirva para todo. En cada comida, imitando la función del páncreas, hay que ir dando esas enzimas páncreáticas con cada ingesta. Y vigilar las vitaminas liposolubles que pueden estar deficitarias si hay una esteatorrea importante y aportarlas solo si hay déficit, no de forma sistemática. Y luego el tratamiento de la anorexia caquexia, que es probablemente de lo más difícil. Lo ideal es tratar el tumor, que es la causa de esta caquexia, pero si no se puede o se está en ello, pues tenemos distintas herramientas. Fármacos. Actualmente solo hay dos grupos de fármacos que tienen eficacia en el tratamiento de la anorexia de la caquexia cancerosa, que son los glucocorticoides y el megestrol, y que tienen sus limitaciones principalmente por los efectos secundarios. Los corticoides tienen un efecto muy limitado en el tiempo, de tres, cuatro semanas. No se debe poner más allá de eso porque se pierde el efecto y no tiene sentido. Y tienen efectos secundarios que a nivel muscular, aumento de riesgo de infecciones, en peor tiempo pueden mejorar el control glucémico, de forma que normalmente se reserva para cuando el paciente está en estadios avanzados. No se utiliza de entrada. El megestrol, que es un progestágeno, también es eficaz, aumentando el apetito en pacientes con cáncer de páncreas, pero también tiene efectos secundarios que hacen que nos limiten el uso en pacientes con cáncer, que es que aumenta el riesgo de trombosis. En pacientes, como ya se ha comentado previamente, que ya de por sí tienen un riesgo aumentado respecto a la población general. De manera que eso nos limita mucho su uso. ¿De acuerdo? Luego, soporte nutricional, que es lo más importante y lo que va a comentar más desde el punto de vista de dietoterapia, MAR. Entonces, lo más importante, el consejo dietético. Y insistir en que no existen dietas milagro. Cualquier dieta que os vendan en cualquier sitio que cura el cáncer es mentira. Si yo la tuviera, os la contaría. Y es mentira. ¿De acuerdo? De hecho, se ha visto que las llamadas dietas milagro lo único que hacen es desnutrir al paciente porque restringen ciertos vitaminas o macronutrientes, que lo único que hacen es potenciar la desnutrición. Y hemos visto que la desnutrición es lo que empeora el pronóstico en estos pacientes. Con lo cual, lo que nos conviene es tener bien nutrido al paciente. ¿De acuerdo? Si con el consejo dietético no es suficiente, solemos aportar suplementos nutricionales orales, que son los mal llamados batidos. ¿De acuerdo? Y que se los tiene que tomar el paciente, separado de las comidas, para que no le quite apetito de los alimentos naturales. Y que normalmente nosotros utilizamos suplementos nutricionales enriquecidos con omega 3. Porque se ha visto que el omega 3 en forma de suplemento añadido al suplemento nutricional mejora la anorexia y el apetito y facilita la ganancia de peso con los suplementos. Si con esto no es suficiente, recurrimos a la nutrición artificial. La nutrición artificial puede ser por vía enteral o parenteral. Es decir, puede ser utilizando el tubo digestivo o cuando no lo tenemos accesible, como ocurre, por ejemplo, en las complicaciones quirúrgicas que comentábamos antes, pues lo utilizamos a través de una vena. Normalmente a través de una vía central, normalmente en el cuello, se puede utilizar el portacat o un PIC, y menos frecuentemente las periféricas. Y la vía enteral, que puede ser según la duración que pensemos que va a tener por una sonda o por una ostomía, que está haciendo directamente el agujero a nivel intestinal, que normalmente en cáncer de páncreas suelen ser a nivel de yeyuno. Y luego, muy importante, como tercer pilar de ese tratamiento de la anorexia y caquexia, el ejercicio. Si hemos visto que la principal alteración de la caquexia es la disminución de la masa muscular, es muy importante mantener, en cierto modo, la masa muscular para mejorar y disminuir esa caquexia. Entonces, ahora os voy a dejar con Mar, que os va a hablar del consejo dietético en el cáncer de páncreas y su abordaje en los distintos síntomas. Eso puede ser un síntoma. Nos preguntan si los gases pueden ser un síntoma. Ahí habría que ver también porque los gases pueden ser un síntoma de insuficiencia pancrática exocrina. Y hay veces que mejoran con tratamiento enzimático. ¿En dosis suficiente? Claro, habría que ver qué dosis está tomando respecto a la grasa que toma. A veces también cuando se tiene que ser individualizado, pero asociamos un inhibidor de la pompa de protones o un antiácido porque las enzimas pancráticas no funcionan cuando el pH del intestino es muy ácido. A veces asociamos para disminuir esa acidez y que hagan efecto. No es tanto por la dosis sino por el efecto que hace a nivel intestinal. Entonces hay que valorarlo todo. Pues un endocrino, por ejemplo.